muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de easy smart tech hoy se presenta en oneplus 7 pero se acaba de filtrar el trailer de del smartphone y quiero verlo quiero verlo como estos aquí en directo porque he podido ver unos segunditos pero quiero pararlo y digo voy a grabar el vídeo y ahora también os comento un poquito las especificaciones que tiene y mi opinión porque está muy muy bien pero no me quiero enrollar más vamos a ver el vídeo en directo y a ver qué os parece vale vale ya lo tengo aquí voy a voy a verlo me meto el tengo para en el pausa lo que ves un bordecito ahí un azulillo y tal a ver qué tal voy a darle al play bien es que mira antes de nada lo que tiene los iphone que es lo de al lado que es lo de quitar y poner en silencio el teléfono el bloqueo el único que lo ha copiado eso ha sido oneplus o sea está muy bien que eso que sí que puede ser ajustes y ponerlo en silencio pero eso es mucho más rápido no lo hizo nadie más que lo copiara tres cámaras traseras oneplus como la e que guapo está qué bonito está el blanco azulito y negro ya sigo moviendo allí las aplicaciones todo pantalla totalmente pantalla ni noche nada todo pantalla está muy bonito es oneplus que guapo está con el bolsito que he hecho arriba de la auricula de altavoz ahora mira la cámara tipo periscopio qué pasada qué pasada qué bonito está azul y negro no tiene ya de 3.5 por lo que he visto la verdad que es una auténtica pasada está muy bonito yo recuerdo cuando los teléfonos de android eran patéticos para que te sacara un teléfono de android así bonito me recuerdo que estaba en la presentación del samsung galaxy s5 que decíamos pero cuando cuando android va a sacar teléfonos de aluminio de metal bonitos de hecho sólo por ejemplo era este con la htc one que sacó un teléfono que se parecía un poquito a la competencia que era bueno que era y que sigue siendo apple porque apple siempre estaba más de diseño pero al que harán diseño android le da mil vueltas a apple sale a mil vueltas tengo aquí las especificaciones para tener una pantalla amoled de 6,64 pulgas de pantalla toda resolución vale esa qhd plus o sea les han dado unos 155 8 o 10 gb de ram 128 o 156 gb de almacenamiento ya se han quedado sólo me acuerdo cuando eran los 8 gb de almacenamiento le decían no con 8 te quedas corto mejor 16 ahora 128 partimos directamente cámara trasera de 48 megapíxeles con gran angular y él lo de telefoto el teleobjetivo cámara de ante la emergente cuerpo de metal y cristal asesor de guas bajo pantalla usb tipo c 4.000 miliamperios de batería o sea qué pasada lo que no sabemos hoy es el tema del precio pero uff qué maravilla si mira aquí aquí comentan se están aquí especificaciones en la web que por cierto vais a tener un artículo escrito sobre hoy sobre sobre este teléfono en lo dejaré aquí y seguro que dejaré por aquí un link no sé si es aquí aquí y en la descripción en la página web nuestra de isis martes donde os comentaremos pues todo lo que han presentado en la presentación todo lo que ha habido en la presentación 699 euros está muy bien y el propósito entre 800 y 750 700 euros sí que empecemos los oneplus me acuerdo que empezamos por 450 o 350 399 o algo así es una auténtica pasada es una auténtica maravilla se acoge este es un teléfono tan premium también hecho yo por ejemplo tengo si a mi 8 pro y si es un teléfono premium está muy bien pero es que oneplus está y la capa que tiene oneplus es una de las mejores también de las capas de personalización aparte de la android pura la que más me gustaba la de htc htc sensence y luego por ejemplo la de sony también me gusta un poquito las demás las tengo por tenerlas pero no es que me agraden pero es que la de oneplus es que es como coger android puro y darle una vuelta o sea hacerlo mejor está muy bien la verdad es que el vídeo me ha gustado muchísimo es corto es un minutito ahora hay que ver fotos y todas esas cosas pero 4 mil millones de batería está muy bien o sea qué pasa no sé qué os ha parecido vosotros esto de oneplus si está bien de precios y si 199 euros es un precio equiparable a lo que cuesta el terminal dejármelo aquí en los comentarios y nada más eso también sabéis de me gusta se puede suscribir aquí en el potencia de suscribirse que está aquí abajo darle a la campanita para que os anuncio cuando subo vídeo nuevo y nada más nos vemos en otro vídeo hasta luego chicos chao